a promoción Ana porque es importante es importante para ayudar a la gente y con la compra del libro señores aporta para la construcción del hospital que necesitamos para las personas necesitadas valga la redundancia despedimos este martes de salud con la naturópata más famosa del mundo y con una voz angelical Leo Cordero, bendiciones para todos será hasta mañana, bye 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 quería darle las gracias por esta invitación a cantar con ustedes y aprovechar para decirles que a los que les gusta lo que yo hago y quieran más de eso yo estoy los viernes en la taberneta de Pascual la taberneta de Pascual está en la calle José Contreras antes de llegar al alma mater y estoy ahí los viernes en la noche y estoy allí los viernes la noche y estoy allí los viernes a por la noche pienso que un sueño así no respondí más más Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volar nel cielo infinito Volare, cantare Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù E volavo, volavo felice Più d'alto del sole ed ancora più su Mentre il mondo pian piano spariva Lontano laggiù Una musica dolce suonava Soltanto per me Volare Cantare Nel blu Dipinto di blu